bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les tengo este pequeño triciclo bueno es la parte que va al lado de una motocicleta de esas como no sé cómo describirlo bueno pero ya más o menos lo ubican y bueno vamos a ver qué las piezas vamos a utilizar para este tutorial y listo esas son las piezas que vamos a utilizar las recomendamos de la siguiente manera tengo esta pieza que trae el costado para darle altura de un bloque normal después en la parte pues me interesa esta otra pieza y ésta la ensamblamos a la llanta nos tiene que quedar algo así aquí vamos a ensamblar esta pieza roja que a su vez va a sujetar a esta pieza nos tiene que quedar así y aquí vamos a colocar esta pieza gris en forma de l después colocamos esta pieza aquí enseguida un cubo aquí y la pieza que tenemos acá la vamos a poner después esta parte la unimos con el asiento no le vamos a poner nada ahí porque si no no se podría poner el asiento y listo para la parte de atrás vamos a hacer esta pieza vamos a hacer esta junto con otra de estas piezas y una de estas y esto lo unimos a la parte de acá atrás nos tiene que quedar ahí ahora la parte de enfrente tenemos esto ponemos esta otra pieza aquí y vamos a poner una pieza de estas aquí recorremos bien una espiga ponemos el vidrio aquí y después esta otra pieza ahora nuestra motocicleta tiene que tener esta pieza para que se logre ensamblar y bueno amigos espero que este tutorial les haya gustado si les gustó compártelo comenten denle like y nos vemos en el siguiente tutorial y 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